¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Nos encontramos en Little Nightmares. Vamos a ver qué va a pasar en este video. No se guarda. Me estás diciendo que no se guarda. ¿Es en serio? O sea, toda la persecución, la horrible persecución que sufrimos, no se guarda. Corre por tu vida. Vale. Todo el estrés que nos llevamos la vez pasada. Como si no lo hubiéramos hecho. Vale, vale. Uy, un enemigo. Pero... ¿Qué? No me va a dejar sin nada. Vámonos. Uy, uy, uy. No, 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 no. Venga, venga. Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Ellos... No nos alcanza, no nos alcanza. Corre, 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 corre. Uff. De verdad, hago esta parte. Con todo el... Que traía. O sea, yo como... ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Voy a salir yo de esta. Se me viene el... Lo... Es que... Todo se me viene encima. Tome, quién convence. ¿Por qué? Voy a tener que ver. ¿Ustedes caen si me viene con miedo? No. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. De verdad Se tenía que haber guardado aquí Yo prendí esta lamparita De verdad que me la aplicó, eh, el juego Vale, pues ¿Cómo me ha hecho? Ah, ok Vale Ah, otra vez tengo hambre No Y ahora que vamos a comer Bueno Si ya nos comimos a la rata Ah, no, mira, ahí hay una salchicha Corre, corre, bueno, no, no quiero correr Aunque creo que no va a pasar nada, ¿no? Cuando tenemos hambre no pasa nada Es después de que tenemos hambre No, 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 mira, ahí está Tranquila, tranquila Tranquilo, tranquilo Dame, sí Ay, mira, mis amigos Y pues ahora ¿Qué acabo de hacer? A ver, tenía un pedazote De carne, salchicha, no sé qué sea Y me comía mi amiguito ¿De verdad? Pobrecito De verdad que me acabo de quedar Impactada No pensé en que se fue a comer Al pequeño gnomo Ah, mira, la señora Ya se fue a asomar a su balcón Vale Pues Yo creo Yo creo que es para allá, ¿no? A ver No me escucha, ¿no? ¿Aquí hay algo que puedo hacer? No, hay una muñequita ahí Ok Entonces Vamos a irnos con cuidado Puede que nos escuche ¿Todo bien? Hay que abrir eso ¿De verdad? Yo no quiero abrir eso Vale Pues vamos a tener que abrir la puerta Creo Y escondernos, ¿no? A ver, lánzala No Creo que se lanzaba con este Uy, corre, 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 corre Ya Vale, no viene la señora Ah, es un elevador Yo creí que era el balcón Donde estaba Vale Aún siento la pérdida de mi amigo el gnomo No creí que me lo fuera a comer De verdad Hasta me dio de comer Y yo Lo traicioné Lo siento Uy, ¿qué está pasando? Vale Cielos Qué susto me acabo de dar Pensé que era ella Y es un maniquí Vale Vale, pues por acá no hay nada ¿Todo bien? ¿Puedo trapar? ¿Puedo subir? Sí, sí, sí puedo subir A ver ¿Sigue subiendo? No, no puedo subir Uy No hagas eso Ok Entonces Ya estoy llegando A una especie de casa Adentro del barco En donde estamos Oh, cielos Yo creo que ya es Donde está la señora ¿No? Que la verdad es que no sé No sé qué hacer Y por qué hay personas Con un ojo Ahí hay un pescado Vale Las fotos están bastante extrañas Ya sé Es que yo quiero saber ¿Dónde me puede esconder? Si es que viene Ok Hay una llave Genial Entonces tengo que subir ¿Y esta señora ¿Por qué está tapada? Ay, ay, ay Ay, ay Esto Vale Vámonos más despacito Voy Uy ¿Está ahí? Voy a tener que entrar Uy, son los maniquís Está ahí ¿Y qué hago? Ok Vale, se está peinando ¿No? ¿Y dónde estoy yo? ¿Puedo treparme? No ¿Qué puedo hacer? No, no puedo hacer nada Me va a ver Además está peinando Con el vidrio todo roto Tengo que pasar yo Creo que por atrás Yo creo Yo creo que no me va a ver A ver Tengo miedo No me ves 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 Sí, vale Ok La llave Igual está ahí adentro ¿No? Del jarrón Sí, porque acá ya no hay nada O sea, voy a tener que tirar el jarrón Y venirme a esconder Lo que no sé Es si esconderme aquí debajo Yo creo que sí, ¿verdad? O en la cama Debajo de la cama Yo creo Vale Esto Esto no me gusta Es que Voy a agarrarlo ¿Lo puedo agarrar? ¿Lo puedo agarrar? No Ya no está Ay, van a empezar las persecuciones Vale Yo me voy debajo de la cama Yo pensé que iba a entrar corriendo Bueno Ay, ajá ¿Dónde está? Señora Vamos a irnos por acá ¿Qué? ¿No puedo pasar por abajo de su mueble? Yo me quiero meter abajo de su mueble, por favor Ok Es que de verdad Y aparte con todos los maniquís ¿Qué hay? Bien Para mi suerte es uno de estos maniquís Uf A ver No Se fue De verdad No confío No confío No confío Vale No, no, no Me cierro la puerta Me cierro la puerta Señora ¿Es en serio que no está aquí? No le creo nada Me va a aparecer Y me va a corretear Voy a llorar Se los juro que a mí Las persecuciones Me dan Uf Se cerró la puerta Calma Ella no No está aquí Yo agarro la llave O sea Ella no está aquí No está aquí ¿Puedo? Ok No Uy Ok, sí Tengo que correr Estaba ahí ¿Cómo es que estás ahí? Yo tuve la llave O sea No pudiste haber entrado Vale Va a tu lamparita Y corre Corre por tu vida ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Tengo que correr ¿A dónde? No sé Ok Era ahí abajo Vale Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Uf Esta mujer Esta mujer Puedo correr No No puedo Entonces tengo que correr Así Y deslizarme Vale Vale Ya lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo ¿Qué? ¿Cómo? Como que me pegué Con algo ¿No? Sí Ya Creo que tengo que seguir corriendo Ahí sí ¿No? La pared Te detuvo Madre Santísima Oh no Vale Seguro me vuelve a perseguir Oh no Si seré tonta Yo ya ingeniándome algún plan Para poder escapar Y no A ver ¿Puedo abrir un cajón? Se puede No Puedes Tomar No 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 Ok Por lo menos aquí no hay nada ¿Qué de aquí arriba? ¿Qué es esto? ¿Es un espejo? Ahí me tengo que regresar No Ya estamos También Ok El problema es que no sé qué hacer Ok Tenemos que darle Vale Vale La voy a enfrentar con un espejo Vale pues Entrale Cuidado eh Que tengo un espejo Te puedo matar Puedes ver lo fea que estás Y te mueres Te mueres Te da pánico Horrible Parate Que agárralo Ah Ven 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 Que te va a dar algo Por fea Eso 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 ¿Qué? ¿Qué? Vale Creo que le tengo que apuntar bien Pero ya sabemos qué hacer Estaba yo un poco temerosa Porque no Tengo idea De qué hacer Aguas eh Que tengo el espejo Que te mato con el espejo Este viene para acá Vale Me tengo que ir corriendo para el otro lado Es que Yo no sé dónde aparecen Las luces ¿Puedo correr? No Ah no Sí Sí puedo correr Corre 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 Vuelteate No Aparece un otro lado Uh Señora Cálmese No No lo quiero soltar Eh 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 Para atrás Vea Ya no Ya te viste muchas veces Ya viste lo horrorosa que estás ¿Dónde estás? ¿Dónde? Eh Cuidado 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 eh Cuidado que te doy Cuidado Chiquita No Sí Corre 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 Pero ella me puede llegar Por donde Quiera ¿Eh? Uh Se rompió el espejo Ya ves de lo fea que estás De lo fea que estás Se rompió Tengo hambre Pues ve a comértela En serio me la voy a comer Estoy suponiendo Igual y Igual y no Pero bueno Vamos a ver No Cos本 No 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 ¡Gracias! Ok, si no me esperaba a comerme al gnomo, en mi vida, me esperaba a comerme a la señora. O sea, es que, de verdad necesito un momento, un momento para reflexionar lo que acabo de hacer. No sé qué acaba de pasar, o sea, de verdad, yo lo dije en broma. Yo dije, voy a comérmela, pero no, yo dije, bueno, me va a acercar y me va a agarrar. La mujer y me va a comer, me va a hacer algo. Que me querías comer tú, ¿eh? Pues que te absorbo. Y usted también. Ándele. ¿Eh? ¿Eh? A ver, usted también. O sea, como que el poder de la señora me pasó a mí, ¿no? ¿Quieres entender? ¿Es lo que estoy entendiendo que está pasando? Aunque ni siquiera sé cuál es el poder de esta mujer. No, no lo entendí muy bien, o sea. Pero bueno, me estoy absorbiendo, no sé, su alma, su energía. No sé qué. No sé qué está pasando. Pero... Pero... De verdad... Uy, ¿el ojo se movió? Sí. Vale. Gracias. Pero estoy en medio del océano, ¿no? Es que de verdad les juro... Que no me esperaba eso. Yo pensé que me iba a matar la señora si me acercaba. O sea, la mujer está en el piso, pero dije... Me va a matar. Me voy a acercar... Y va a ser mi fin. O sea, tengo que ir a comer otra cosa... Y salir corriendo de ahí. Buscarme la tubería más cercana. ¡Wow! Inesperado, ¿eh? Hemos terminado Little Nightmares. ¡Wow! Vale, pues... Estuvo muy... Muy padre, la verdad es que sí... Me gustó un montón. Yo me asustó... Yo me asustó muy fácil, así que sí, tuve bastantes sustos. Me gustó que hubo... Partes donde te ponían a pensar así de qué hacer. La verdad es que sí... En algunas partes... Me tardé... En adivinar qué es lo que se tenía que hacer. O sea, me encantó el final porque fue inesperado. De verdad que yo lo dije de broma. Yo dije... No, pues vámonos a comer. Y de hecho, yo dije... Vámonos al cuello. Para rematarla. Pero de verdad, nunca creí que... Que en realidad tuviera que hacer eso. Vale, pues... Escríbeme en los comentarios si te gustó Little Nightmares. Si has jugado algún otro de miedo... Dale me gusta y te invito a suscribirte a mi canal para seguir viendo muchísimos más videítos. Bye, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!